Si crees que mantener el equilibrio y la paz mental es difícil, probablemente no eres el único. Bienvenido al club de los neuróticos de mierda. Personalmente creo que la angustia aparece en especial cuando sentimos que estamos lejos de la versión ideal de nosotros mismos. Y creo que una muy buena forma de sentirnos equilibrados y felices es sentir que nos estamos acercando a esa versión ideal, así sea muy lentamente. Si hoy siento que di un paso así sea muy pequeño, mi propio organismo me lo va a recompensar neuroquímicamente con serotonina. Así que esa es una forma hasta física y biológica de ser feliz. El asunto es este, tenemos claro cuál es ese ideal que queremos perseguir, nuestras acciones diarias van encaminadas a ese ideal y creo que eso es lo difícil. Por un montón de razones, llámese tiempo, dinero, circunstancias que no están bajo nuestro control, muchas veces puede ser difícil sentir que nos estamos encaminando a ese ideal. Y aquí es donde creo que la única forma realista es acercarnos a eso, pero con las cosas que están bajo nuestro control. Por ejemplo, tener plata no es algo que esté siempre bajo nuestro control. Si hablamos de las condiciones laborales y financieras en Colombia, por ahí vamos mal. Pero lo que debemos tener muy claro es que nuestra satisfacción y proveernos las condiciones que queremos en la vida es un subproducto de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es producto de nuestras creencias e ideales. Es decir, todo empieza en la puta cabeza. No es que lo quieres y lo consigues porque el universo y los ángeles conspiran a tu favor. Eso es pura verga. Pero tener éxito financiero no es algo que se dé mágicamente. Es un subproducto de ser muy bueno en lo que haces. Y precisamente, volverte muy bueno en algo es producto de verlo como un ideal, como algo a lo que quieres llegar. Entonces, tener plata hoy mismo puede que no sea algo que esté completamente bajo tu control. Pero empezar a volverte muy bueno en algo puede que sí. Hay otros dos aspectos que suelen ser muy relevantes para casi todos los seres humanos. El reconocimiento social y las relaciones emocionales y de pareja. Sentirse valorado por la sociedad y sentir que generan atracción o por lo menos agrado hacia sus potenciales parejas. Hacia la alea que te gusta. Al final de cuentas, eso también es un subproducto de algo. Recibir reconocimiento o generar atracción. Hay ciencia detrás de eso. Una de las formas más prácticas de lograrlo también es volverte muy bueno en algo. O por lo menos eso sí está bajo tu control. Si buscas ese reconocimiento o atracción forzadamente, solo la vas a terminar cagando. En cambio, si le dedicas tu tiempo a algo que te construya una mejor vida, el resto va llegando por sí mismo. Hay una especie de actitud zen que a mí me parece muy satisfactoria y constructiva. Es pensar, a nadie le importas una bondad. Les juro que me recuerdo eso antes de dormir y me relaja más que cualquier otra cosa. Así puedes dedicar tu tiempo y energía a ti mismo. No a generar una supuesta respuesta en el otro o en la sociedad. Hay un fragmento de la broma infinita de David Foster Wallace que dice Te preocuparás menos de lo que otras personas piensen de ti cuando te des cuenta de lo poco que lo hacen. Esa bondad debería estar en la Biblia. Y entiendo que el reconocimiento o la atracción son drogas muy fuertes. Pero no son cosas que estén bajo tu control. Cuando te acostumbras a buscar satisfacción de forma externa, ahí es donde puedes volverte adicto a formas artificiales, inmediatas y momentáneas de placer. Y eso es culo de peligro y juezpunta. Dentro de todo ese grupo entra en el alcohol, las drogas, el sexo, el casino y mil mierdas más. Y si te vas a convencer a ti mismo de forma estable en tu vida que las únicas verdaderas formas de felicidad son esas inmediatas, momentáneas y artificiales, vas a terminar en la gran puta mierda. Las satisfacciones momentáneas pueden ser complementos que hagan tu vida un poco menos aburrida, más entretenida. Pero si el grueso de tu experiencia vital no está sustentado en algo que dependa de ti, en satisfacciones que crees con tu propio esfuerzo, eso no va a terminar siendo equilibrado ni palputas. Si la satisfacción va a terminar dependiendo de la atención de esa pelada o de andar con mucha gente o de meter popper en la discoteca o de cualquier fuente que no esté bajo tu control, vas a terminar vueltomundá. Así que yo recomiendo reconectarnos con nuestro ideal, tomárnoslo en serio, más en serio que cualquier otra mierda en la vida. El resto son complementos y están bien, pero tener una base sólida que se mantenga más o menos estable a lo largo de la vida. Y puedes usar referentes, gente que sienta que esté mucho más cerca de ese ideal. Así es como aparecen nuestros héroes, esos que nos enseñan que hay fines superiores más allá de la inmediatez. Yo creo que esos héroes son quienes se lo tomaron muy en serio, quienes le dedicaron su tiempo a construir algo mientras nosotros estábamos bailando ¡Un perrito en la pared! ¡El perro en la dignidad está abajo! ¡El cuerpo a ver! ¡Cabezas de mombás! Y para dedicarle tu tiempo a esa construcción que sé que no es fácil, que hay cosas mucho más fáciles y placenteras, el doctor Jordan Peterson decía no seas un tirano contigo mismo. Por ejemplo, yo me di cuenta que al final el ambiente chiquiluqui de los gimnasios no me permitía conectarme con esa actividad. Así que como me gusta practicar la batería, me impongo antes a hacer algo de ejercicio para ganarme esa recompensa. Mi primo Martín me enseñó algunos ejercicios de calistenia y van a venir los Giovanni de gimnasio a decir que con eso no se puede bailar frente al espejo con pantaloneta de flores. Pero para mí eso es algo secundario. Para muchas personas el ejercicio puede ser algo prioritario y eso está muy bien. O sé que debo escribir mis guiones y no siempre es fácil porque tienes que darle 70 vueltas a tu puto cerebro para estructurar una idea. Pero como me gusta leer, me impongo que para poder hacerlo debo tratar de escribir antes. Y hay veces que no fluye, que no lo logras y eso también está bien. Es normal. No seas un tirano contigo mismo. Si lo tuyo es un perreito en la pared, el cuerpo, ese es tu hijueputa camino, no el mío. Nadie define tus prioridades más que tú mismo. En este último libro que estoy leyendo, La Gran Apuesta de Michael Lewis, me encontré con la frase Para tener éxito de manera espectacular tiene que ser espectacularmente inusual. Esta es tu vida y nadie la construye más que tú mismo. Nadie define las prioridades más que tú mismo. Nadie define el camino más que tú mismo. Yo sé que te dejó tu mujer, hermano, que te quedaste sin empleo, que se murió tu gato, que te picó el chikungunya, pero mándame tu dinero, amén. Si se escucharon toda esta bondad, por último, escuchen esta verga, hijueputas. Y no olvides que con el código TORNER25 obtienes 25% de descuento en el total del pedido, incluyendo lentes y monturas en colgafas.com. Puedes ingresar tu fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions.